Doctor, tengo una duda de Eitu. No me acuerdo si lo mencioné en la clase, todavía no lo termino de ver. Pero una cistitis en un hombre joven, de 30, 40 años, siempre tengo que descartar prostatitis. O alguna otra clasoma o causa de predisposición a la infección urinaria. Si es más joven, malformación es cálculo. Pero, ¿primer episodio? O sea, ¿primer episodio de cistitis en un hombre joven sin ninguna comorbilidad? ¿Tengo que ya investigarla? Sí, claro. Es más difícil, a diferencia de una mujer, que la uretra del varón se contamine. Generalmente, como ocurre, salvo que sean pacientes homosexuales y tengan relaciones sin reservativo, también se puede averiguar. Pero es, creo yo, más frecuente buscar otras causas. Pero siempre hay que buscarse una... ¿Pero los potenciales son prostatitis, uretritis? Ah, claro, es esa parte. Si es que es confirmado, obviamente... ¿Cómo descarto prostatitis uretritis? Primero, descartar una infección urinaria. Si no lo es, ya ahí piensas en efectivamente una prostatitis uretritis también. Debe ir a la par, ¿no? ¿No me van a dar un examen de orina igual? Una prostatitis más rara, ¿no? Y ahí necesitas el examen de próstata, efectivamente. O sea, ¿en la prostatitis aguda, bacteriana, el examen de orina es normal? Prostatitis aguda, bacteriana, generalmente sí, ¿no? Porque el problema es que la prostatitis... ¿Lo chorro medio eso? ¿No era para diagnosticar prostatitis? No, es para que una muestra sea adecuada nada más, ¿no? La prostatitis, la única forma de diagnosticarla es clínica, o sea, con síntomas, a veces hay dolor a la eyaculación y examen físico, dolor en la palpación de la próstata y a veces, ¿no?, ayuda a un cultivo de semen, ¿no? Pero igual, la sensibilidad es similar, ¿no?, al puro cultivo. Sí, pero generalmente el examen de orina no es anormal, ¿no? Porque el problema está en la próstata y para que haya secreción prostática tiene que haber eyaculación o una excitación previa antes de la eyaculación para que haya secreción prostática. Pero con la orina eso no ocurre normalmente, ¿no? Ya.